¡Suscríbete al canal! ¡Eso sí! Ay, palomita, palomita, ¿dónde te ha sido amor? Ay, palomita, palomita, ¿quién te prometió más? Ni una palabra, ni un adiós final me dejaste al partido Ni una palabra, ni un adiós final me dejaste al partido Ay, pajarillo, pajarillo, dime dónde se fue Ay, pajarillo, pajarillo, dime con quién está Dime si es feliz, dime si está bien, cuéntamelo a mi hijo Dime si es feliz, dime si está bien, cuéntamelo a mi hijo Este es un recuerdo Ay, palomita, palomita, ¿dónde te ha sido amor? Ay, palomita, palomita, ¿quién te prometió más? Ni una palabra, ni un adiós final me dejaste al partido Ni una palabra, ni un adiós final me dejaste al partido Ay, pajarillo, pajarillo, dime dónde se fue Ay, pajarillo, pajarillo, dime con quién está Dime si es feliz, dime si está bien, cuéntamelo a mi hijo Dime si es feliz, dime si está bien, cuéntamelo a mi hijo Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!